Hoy en farmacios.com os presentamos Seidivion, un complemento alimenticio elaborado específicamente para cubrir todas las necesidades nutricionales antes del embarazo, durante el embarazo y en el periodo de lactancia. Gracias a sus 11 vitaminas, 4 minerales y ácidos grasos omega 3 favorecen el correcto metabolismo de azúcares y grasas. Entre estos componentes encontramos ácidos grasos omega 3, DHA, necesarios para que funcione el organismo, ácido fólico y vitamina B12 que favorecen el correcto desarrollo del feto y la correcta formación del tubo neural, hierro que reduce el riesgo de anemia y yodo, imprescindible para la síntesis de hormonas tiroideas. Se recomienda tomar una cápsula al día, preferentemente antes de una comida junto a un gran vaso de agua. Seidivion está indicado para tomarse antes de la concepción, durante el embarazo y la lactancia. Los componentes alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada. Y recuerda, si quieres comprar Seidivion cápsulas está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace y la descripción de este vídeo.